Ok Masters, hoy vamos a estar viendo unos escenarios muy interesantes acerca de cómo ustedes podrían ejecutar un test o una serie o una suite de test dependiendo del browser en el cual ustedes estén ejecutando. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un test en particular que no quieren que se ejecute en Firefox por X o Y razón, ustedes pueden hacerlo. O si tienen una suite completa que solo quiere que se ejecute en Chrome, pues también pueden hacerlo sin ningún problema. Voy a enseñarles ese tip. Y además, si se quedan hasta el final, voy a enseñarles dos secretos de cómo ustedes pueden cambiar el viewport o la dimensión del browser para que ejecuten en escenarios, pues un poco emulando lo que sería un mobile, por ejemplo, o un iPad. Así que espero que se queden hasta el final porque vamos a ver todo esto y más para que entendamos esta parte y esos tips que les voy a mostrar. Vamos allá. Voy a abrir mi Visual Studio Code por acá. Y bueno, no dije, muchas gracias por darle clic. Bienvenidos Masters y vamos allá de lleno al video porque va a estar muy interesante. Debajo del folder de Cypress y End-to-End, ¿cierto? Acá vamos a crear un nuevo archivo .js porque estamos utilizando JavaScript que se va a llamar Playground.js, no, .ci o cy, más bien, que es la extensión nueva, el estándar de Cypress 10, ¿cierto? .js. Dentro de este Playground vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un Describe, como ustedes ya son unos Masters de Mocha, ya saben qué es lo que va a pasar acá. Asignamos el título del Describe y vamos a decirle que esto va a ser una suite de prueba, ¿ok? Una vez dicho esto, vamos a asignar también la función que necesita Mocha para funcionar, ¿cierto? Dentro del Describe vamos a utilizar un BeforeEach, ¿por qué no? Esto era un Hook, si ustedes recuerdan. Y dentro de este BeforeEach vamos a, pues, hacer un Site Visit a algún sitio web. Incluso, ¿por qué no Google? No vamos a hacer muchas validaciones en este video porque quiero que nada más se entienda cómo pueden ustedes hacer los distintos escenarios que yo les dije al principio, ¿no? Una vez que tenemos este BeforeEach y el Describe, vamos a crear un It, ¿ok? Y este It va a contener, ¿por qué no? Vamos a decir que este test solo se ejecutará en Google, en Chrome, perdón, ¿ok? Y para que esto suceda realmente, vamos a poner una coma y abrimos una sintaxis de objeto, ¿no? Y dentro de este objeto necesitamos hacer un Key y un Value o agregar varios Key y Values. El que vamos a utilizar para este caso va a ser uno que se llama Browser, ¿ok? Y este Browser, lo que tenemos que asignarle es un String y decirle cuál es el que nosotros queremos ejecutar. Browser, en este caso va a ser Chrome, ¿ok? Y pues, obvio, necesitamos el Callback Function por acá para que nuestra función funcione sin ningún problema. Guardamos esto y vamos a hacer un SideLock, ¿ok? Nada más de prueba. Esto es un SideLock de prueba. Este test en particular solamente debería ejecutarse en Chrome. Ahora bien, vamos a hacer una prueba. Quiero que tengamos Eats para diferentes browsers, ¿no? Vamos a hacer dos Eats más. Por acá vamos a cambiar este para que no sea Chrome, ¿verdad? Sea Edge. Y el último para que solamente sea en Firefox. Y ustedes van a ver que esto va a funcionar perfectamente bien. Así que vamos allá. Vamos a buscar en nuestros Specs el nuevo Playground Site.js File, ¿ok? Lo abrimos y noten cómo solamente se está ejecutando el test número uno que está en Chrome. ¿Por qué en este momento estoy utilizando Chrome? Como pueden ver por acá. Si me cambio a Edge, noten por acá que vamos a ejecutar ahora solamente el test número dos, que se ejecutará solamente en Edge. Está abriendo el SiteVisit en Google. Y como pueden ver al final, probablemente tengamos el SideLock, que esto es un SideLock de prueba. Lo mismo para Firefox. Vayamos allá a verlo de una vez. Aquí vamos a entrar a Firefox y van a notar que, bueno, acá me está entrando como se esperaba. Y bueno, solamente se está ejecutando en Firefox. Ahora bien, ¿qué pasa si no es ninguno de los anteriores? Vamos a entrar a Electron. Y van a notar ustedes que, bueno, ninguno se ejecuta. Véanlo por acá. Ninguno de esos se ejecutó porque no hacía match con ninguno de los tests que teníamos en Scope. Les dejo el caso para que ustedes tomen nota y, bueno, apliquen esto en caso de que lo necesiten. Ahora vamos a ver un ejemplo mucho más interesante. Debajo de este Describe de suite de prueba, vamos a llamarla suite de prueba dos. Y vamos a cambiar un poco el formato. Vamos a hacer tres Eats. Vamos a hacer uno por acá que se llame EatsTest número uno. Un EatsTest sumamente normal con un SideLock por dentro. Que me diga esto es una prueba. Y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a crear cuatro Eats por acá. Uno, dos, tres. Y cambiamos esto por dos, esto por tres y esto por cuatro. Ahora bien, imagínense que ustedes tienen una suite que solamente quieren que se ejecuta en Chrome. Pues sucede prácticamente lo mismo que en los Eats. Acá, después del nombre de la suite, necesitan agregar un nuevo parámetro. Y bueno, simplemente pasan el comando browser, ¿cierto? Y bueno, el key y el value que en este caso yo quiero que sea Electron. ¿Por qué no? Para que ahora Electron funcione a la perfección con el ejemplo. Vean por acá que, bueno, la suite de pruebas número dos está funcionando. Cada test se está ejecutando sin ningún tipo de problema. De hecho, cada uno hace su silo correspondiente, como pueden ver por acá. Y bueno, si yo cambio de browser, por ejemplo, a Chrome, probablemente esto no vaya a funcionar. Porque solamente funcionaba para Chrome, ¿cierto? Para Electron, perdón. Vean cómo cuando termina la suite, pues esta suite no se ejecutó porque no estaba incluido en los browsers como se esperaba. Ahora bien, gente, vamos a hacer un escenario, como les comentaba, si se quedan hasta el final, esta parte del bonus track, que era sobre el viewport. Y cómo ustedes pueden setear diferentes dimensiones dependiendo del tamaño de la pantalla que ustedes quieran setear. ¿Ok? Vamos allá. Para hacer esto, necesitamos entrar a nuestro, bueno, a hacer una nueva suite. ¿Por qué no? Vamos a hacer una nueva suite al final de este file. Y vamos a llamar esto Viewport Overview. ¿Ok? Voy a darles una pincelada. Yo estoy actualmente creando un curso de Cypress con TypeScript, que también puede ser entendido como JavaScript. Van a ver que va a ser muy fácil de entender cómo ustedes pueden cambiar el chip a TypeScript de manera muy simple. Obviamente, de manera introductoria también. Ustedes necesitan aprender TypeScript por aparte para hacer unos masters en esa área. Pero nada más los invito a, si quieren aprender Cypress desde cero, en Udemy, por favor, vayan e inscríbanse en el formulario que voy a dejar en los comentarios o en la descripción del video para que yo pueda enviarles una notificación cuando esté publicado. Es importante mencionar que va a estar en inglés, lastimosamente. Y eventualmente, cuando termine la grabación extensa del curso, tal vez pueda intentar traerlo de alguna forma a español. Pero es que es muy grande y mucho tiempo consume esa tarea. ¿Ok? Pero bueno, nada más quería hacerles ese anuncio. Vamos a hacer un Describe por acá que se llama Viewport Overview. ¿Ok? Y por acá tenemos el Viewport Each y un Test número 1. En lugar de este Test número 1, vamos a decir que quiero utilizar Viewport con un Preset. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a cambiar el Psylock por Psy.Viewport y vamos a abrir paréntesis. Como ustedes van a notar, me va a tirar una lista grande de Presets. ¿Qué son estos Presets? Básicamente son propiedades que, pues, Cypress tiene ya listas preconfiguradas para utilizar. Entonces, por ejemplo, si queremos emular el Viewport de un iPad Mini, por acá nos va a estar dando la medida del Viewport de iPad Mini. Si quieren ver la resolución exacta, les invito a que vayan a la documentación oficial para que vayan verificando cuál es la resolución que ustedes necesitan para sus tests. Pero bueno, ustedes vieron que esta lista es un poco limitada. Hay algunas cosas que no están. Es más, les voy a dar un tip extra. Noten que si aquí ponen una coma y abren otra vez la lista de Strings, noten que tenemos Landscape y Portrait. Ok, digamos que lo quiero Portrait, en Portrait Mode. Pensamos Portrait en manera alargada y, bueno, más bien en manera vertical y, pues, Landscape en manera horizontal. Ok, y bueno, por acá lo que les quiero enseñar a continuación es que no solamente tienen la posibilidad de usar un Preset. Ustedes mismos pueden utilizar un Width y un Height. Ok, no sé si lo escribí bien. Honestamente, ya tengo mis dudas. Permítanme googlearlo porque después quedo aquí mal con mi superingrés que es The Wish. Me van a disculpar. Vamos a ver por acá. Lo escribí mal. Era así. Ok, ahí está. Esta palabra siempre se me ha complicado muchísimo Height escribirla. Ok, ahora bien, en el SiteViewport vamos a cambiar la estructura y ahora lo que vamos a estar enviando son dos valores numéricos. Ok, lo que vamos a enviar, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el Width o, sí, el Width o la anchura de la pantalla y posteriormente la altura o Height. Ok, así que vamos allá. Tenemos que enviar, por ejemplo, el valor de 500 por 700 de altura. Ok, una vez hecho esto, si yo refresco el test, van a notar que al final, acá en la parte de Viewport, vamos a dejar que termine y vamos a investigar qué fue lo que pasó. Cuando intento hacer el preset de iPad Mini de Portrait, noten que acá está el Size del iPad Mini, 768 x 1024 y está en Portrait Mode. Probablemente si estuviese en Landscape tendríamos una pantalla más alargada y una altura un poco más corta. Y vean por acá que cuando también se tiee el Width y el Height por mi parte, pues también funcionó. Noten que aquí está a 500 de anchura por 700 de alto. Ok, así que bueno, creo que funciona a la perfección. Fue un video muy interesante. Ojalá que le dejen un buen like, suscríbanse si quieren ver más videos de Cypress en el canal u otro framework. También dejen mis ideas, por favor, les agradezco muchísimo y espero que también compartan el video para que otra gente pueda aprender. Bueno, en este caso totalmente gratis sobre Cypress y algunas funcionalidades que trae implícitas. Fue un placer gente, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima Masters, también entren al Discord, en la descripción del video va a haber un Discord para que puedan comunicarse con la comunidad de Yoen Media S. Hasta la próxima, nos vemos. Chau, chau.